¿Qué tal amigos? Soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de The Binding of Isaac Repentance 2.0, Repentogon 1.0.3 ¿Qué cojones es esto de Repentogon? Han sacado un mod, es un instalador, es como un parche Que va a permitir poder modear a Isaac a un nivel superior Por lo que estuve viendo, ¿vale? Si os metéis en la workshop de Isaac, el primer mod que os saldrá es Repentogon Que además es un instalador, no es un mod convencional que le da suscribir y ya está Si no tienes que meterte en la web, descargarte un archivo que por cierto, salta el antivirus Lo digo por si hay gente muy escéptica y que estos rollo no le gustan No lo hagáis si no estáis seguros, yo lo hice, ¿vale? Me lo instalé y me ha permitido instalar dos mods nuevos Que son un respite de Bethany, que se le mueve el pelo de una manera muy chula, ya veréis Y un mod nuevo de remix de objetos, ¿vale? 50 ítems nuevos, dos personajes, un montón de cosas, ¿vale? O sea, yo tengo Isaac como con 110 mods Una locura, es como si fuese otro juego Y esto se permite con Repentogon, ¿vale? Que permite como codear o... no sé cómo decirlo, ¿vale? Yo diría que sí, como líneas de código nuevas, algo así, ¿vale? Como poder modear Isaac a un nivel más tocho, ¿vale? Es el Repentogon, esto que veis abajo, ¿vale? El 1.0.3 Además pone aquí como un changelog, que no sé muy bien qué es esto Supongo que esto es el... ah, vale, es el changelog de Repentogon, ¿no? Ok Y creo que le da más fluidez a los mods O sea, como que... Codea mejor los mods o la programación del juego Para que vaya más fluido Gasten menos recursos, algo así O sea, es una cosa bastante heavy Pero bueno, yo os digo Es un instalador desde una página web que se me arrepentó con .com, creo que era O Arrepentogon Isaac, algo así Y cuando lo descargas, saldrá el antivirus Lo digo, si no queréis hacerlo, no lo hagáis Por si acaso, yo lo he hecho, me he arriesgado Y si me explota el PC o mañana mismo me han hackeado Que sepáis que ha sido esto, ¿vale? Pero bueno Tenemos dos personajes nuevos Que son Abel y Adam, ¿vale? Y Bethany no la tengo aquí, ¿no? Bueno, Bethany la tengo en el otro archivo Mirad Le cambia el pelo ¿Veis el pelo? Como que tiene como físicas nuevas Esto es por Arrepentogon ¿Vale? Es una chorrada de mod Pero oye Eso lo hace Arrepentogon Que permite codear O codificar O programar Líneas de código nuevas Para el juego Para hacer cosas muy top ¿Vale? Me imaginó que para hacer voces Y personajes Y desafíos Y cosas nuevas O sea, que me imaginó que A lo largo de los meses Veremos mods muy tochos Que requerirán Arrepentogon En fin Ah, y incluye un modo insane No sé muy bien qué coño es ¿Veis eso? ¿Mod insane? Está normal Ah, mira Modo fácil Esto es Arrepentogon también Fácil, normal Difícil Insane No sé qué será eso Grid Insane El modo insane Lo voy a probar En el otro archivo ¿Vale? Y os diré En el siguiente episodio Qué cojones es Así que Vamos a una run con Judas Y ver si hay Cosas nuevas Stats plus is causing errors Click this message For more info A ver Revive Mod 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 No sé qué Container ¿Qué? Dead god No sé qué ¿Segundo? Vale, no sé Luego lo miraré ¿Vale? Pero desaparecerá el mensajito ¿Va a estar ahí Todo el rato? Estoy a un hit Me puedo morir Ahora mismo Espérate que me puedo morir Fácilmente Vale Ese mensaje va a estar ahí Todo el rato Intentemos ignorarlo ¿Vale? Hasta que lo arreglemos O hasta que Bueno, hasta que lo arregle ¿Qué cojones es esto? ¿Qué es eso? How to jam 2.0 Espérate Un momento ¿Qué es esta sala, tío? Me vendría bien una bomba Si me da una bomba Es que estoy a punto de morirme How to jam 2.0 Categoría 3 Ahora con nueva tecnología Me da un poco de miedo ¿Qué fluido va esta mierda? ¿No? ¿What? ¡Qué guapo, tío! Vale, pero... Me dio corazón Durísimo esto Hostia, chaval Vale, necesito que me den un corazoncito O me den una bomba Tío, con una bomba Igual me arreglan la vida Madre mía Ni más mierda Gente, intentando ignorar el mensaje de arriba ¿Vale? Ya... El stat plus Si no me equivoco Es lo de la izquierda ¿Vale? La barra de la izquierda De las estadísticas Ya miraré cómo puedo quitar ese mensaje Aquí podría saltar, ¿eh? Podría saltar, pero me puedo matar ¡Ay, señor! Dame algo El de 7 No es malo el de 7 ¿Un corazón o algo? Joder, qué mala suerte, tío Qué mala suerte, tío Vale, estoy un poquito nervioso Dame el how to jump Ah, va acelerando Amnesia Bueno, me da igual amnesia ¡Ey! Como se le mueve el chismecito de arriba No me había dado cuenta De ahí podría haber salido un corazón o algo Vale, hemos ganado Tier Delay ¿Qué boss es? Vale, este boss Cuidado Vale ¿Corazón? Bien ¿Algo bueno? Vaya comienzo de run, eh Vaya comienzo de run de mierda, tú ¿Esto me lo llevo cuando tenga... Si cargo el Belial? Hostia puta Hostia puta ¡Ay, Dios mío! La madre que lo parió La madre que lo parió Coño Ah, que suelta a Krim Vale Ese enemigo nunca lo había visto Me llevo esto Tan, tan, tin, tarinara A ver... Ah, espérate un momento Un segundo Que podemos hacer así Bueno, espérate Depende del boss Podemos limpiar o no, eh Lo digo por la recompensa final Que puede ser algo que me interese Me puede dar una bomba o algo, ¿no? Buah, tío, que me había quitado Tier Delay Es una mierda La píldora Que puta grande, eh Ah, bueno, mira Boss fácil, en verdad Pues me está gustando el Repentagon este Lo único, el mensajito de arriba, gente Que no sé muy bien Qué clase de error Una moneda Todo esto por una moneda ¿A qué clase de error se referirá, tío? It's causing error Vale, necesito una llave Los cabrones también disparan desde ahí ¡Uf! ¡Qué habitaciones! ¡Dios mío! Joder, no es fácil Vale ¡Ey! Porque si Se ha abierto sin matar al boss Curioso, ¿no? ¿Corazones? Me he pinchado porque me ha empujado, tío El cofre al abrirlo Y por eso he perdido, además El pacto Llave, por favor Una llave Vamos fatal, fatal Vamos como el puto gente Morirte, gordo Vale Joder, ni una llave, tío En serio Bomba Bomba no me interesa En principio no me interesa No me interesa Ah, bien Me quiero ver una llave A poder ser Coño El creep gigante, tío La madre que me parió Qué enemigos, eh Nunca los había visto La verdad que con todos los mods Que tengo metidos Parece que estoy jugando Un juego totalmente nuevo Es increíble O una expansión nueva Del Isaac Algo así, ¿sabes? Vale, este boss Bueno, es verde Verde que hacía Hace algo especial Moscas dobles Ah, y disparas lágrimas Ok Bien Otro gazoncito de alma Qué rico Eso sí, impacto Puede que no salga, ¿no? Bien Birthday cake Uno de vida Un consumidor aleatorio Y un pick-up De cada tipo Aparecen al principio De cada piso Vale, esto no Vale, las cuchillas Son bastante buenas, eh Pero 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 Voy a llevar esto Voy a llevar las cuchillas Que son muy buenas Tío Es arriesgarme mucho Quizá Es arriesgarme demasiado Las cuchillas Son muy buenas, loco Son muy buenas Son muy buenas Y no hemos entrado en el tesoro No he podido Vale Ah Joder Se me ha estampado Ver a mí, eh ¿He ganado a Tierdelay? ¿Por qué gané a Tierdelay? Son la leche Las cuchillas Son las de Espérate Son las cuchillas De De Risk of Rain ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué es, gente? Corruption ¿Qué es esto? Enter the unknown Déjalas ahí, tío No va a ser que me llegue a otro mundo Y pierdo todo el piso Ya no Tierdelay Cuando matan las cuchillas ¿Puede ser? Que son muy buenas, tío Qué buenas son Vale ¿Puedo romper todo aquí? Liada, ¿no? Dios, lo que reviendan Madre Os lo dije Son muy buenas, eh Valen bastante la pena Ahora he perdido Toda la vida que perdimos Creo que vale la pena Ganas Tierdelay Cuando las cuchillas matan Eso Eso no lo sabía Eso no lo ponía, ¿no? Mira, será 25 Será 25 todo el rato Y lo mantengo ¿What? Ah, lo he perdido ya Supongo que el daño de la cuchilla Es proporcional a mi daño Vale ¡Hostias! Durísimo este boss Joder Cabrón Little horn Delicious Vale Corazón y medio Vamos tentando la suerte Estamos tentando muchísimo La suerte Proca marcada en algún lado Pórtate bien, porfa Ahí no puedo entrar Vale Rompería esa máquina, eh Pero gastar ahí la bomba duele Puede estar ahí La sala secreta, tío Joder Qué mal voy de recursos, eh Toma Ey, ¿por qué no sale Big Horn? Espérate, espérate Vale Uh ¿No sale Big Horn, gente? Buah Qué mal, tío Voy a llevar esto Voy a llevarme bombas Va a poder ser Ahí está Big Horn Creí que estaba bugueado, tío Tío, estará bugueado Hostias No, no puedo No puedo, no puedo Es una troleada Es una troleada Si me llevo eso Voy a morir O sea, sé jugar con IPCAC ¿Vale? Porque sé jugar con IPCAC Pero teniendo tan poca vida Basta y sobra Que la cagues Porque la vas a cagar ¿Sabes? A ver ¿Sara secreta podría estar aquí? ¿Algo bueno, porfa? Vale Vamos a pillar la carta Que dejamos atrás A ver Que es eso Lo de Enter De Unknown Corruption Glitch Slot Consume 3 pickups ¿Cómo? 3 de tus pickups Ah, de los que más tenga, ¿no? Puede soltar cualquier pickups o esencias Puede hacer aparecer un Glitch Gapers Puede activar objetos activos aleatorios Puede añadir o remover maldiciones ¿Qué cojones es eso? Doctor Remote Reutilizable Airstrike No, 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 no ¿Qué coño? Game Squid, Explored No estoy entendiendo nada, tío ¿Qué es esto? Game Squid, Explored Me flipan las cuchillas estas Es un objeto rotísimo, eh Calidad 4 Ítem de calidad 4, tío Amnesia, joder, qué mala suerte ¿Y este? Por supuesto no habrá ni una sola pil de la buena, ¿no? No me la merezco Es que no me la merezco Ya está, está visto Ah 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 Eh, no pondrán ahí Bueno, así que puedo, espérate No, aquí no va a estar, ¿verdad? Joder, qué pena Habría estado increíble que estuviese ahí Vale, pero esos siguen bugueados, eh Las estatuas siguen bugueadas, tío Ah, el tier delay es cuando matas X enemigos, eh Aquí le doy a las dos No Matando X enemigos Ganas tier delay Cuarto Vale, vale Gracias Tienta todo, eh Pero Tienta todo, eh Tienta muchísimo todo Me la podría jugar a resucitar con el Guppy De hecho teníamos Guppy ahí Ah Me la podría haber jugado a resucitar con el collar de Guppy, eh Habría sido bastante épico Pillar los dos objetos de Guppy Nos habríamos transformado Habríamos resucitado con un corazón Pero y si no resucitábamos Gente Y si era Ruth perdida No, no me la quise jugar Lo siento No me la quise jugar Con más corazones si me la habría jugado Llamadme cagón, por favor Llamadme cagón Comentadme ahora mismo Cagón Comentádmelo, ¿vale? No me interesa nada, ¿no? Quizá la carta The Devil Bueno Madre mía Las cuchillas, tío Qué locura de objetos ¿Qué me ha dado, coño? Rinse down Bueno ¿Qué puedo dar? No tengo nada No, no No tengo nada que dar No, no voy al futuro No tengo ningún objeto interesante que dar Esas monedas me gustaría llevármelas, pero I can't Vámonos El pulpo no me lo va a llevar hasta saber qué hace Oh, qué pena Tenemos Goopy Es que era Goopy O sea, podríamos haber pillado los dos objetos de Goopy Llega a ser el cuerpo de Goopy si lo pillaba Porque resucitaba 100% Pero era la cola Y... Hostia, puta Era la cola Y... ¿Qué era lo otro, gente? No, el collar no Coño, no me acuerdo lo que era Era la cola y otra cosa Ya se lo que reviento, ¿no? Qué locura que gané este el delay Eh, Roquita Marcada Gracias Me vale, me sirve Clam, clim, clam, clum Quita, coño Uh Aquí, evidentemente, nada Vamos a pelear esto Ole Bien Más vidita, tío Para sentirme tranquilo Wow Clam, clim, clam, clum Ole Eh... ¿Qué es esta carta? The Carriot Mmm La podemos utilizar para entrar a... A la cursor room, ¿no? De hecho, sí Tan, tin, tan Bueno, para salir, más bien Yo creo Aquí le doy a la... Esta Coño, tiene que haberla puesto mejor Soy gilipollas Vale Oye, que configuración te empieza más fea, tío Tan... Spider boot Spider boot No me sirve de nada Es un objeto de calidad 1, ¿verdad? Sí Porque... No es ni muy bueno Ni extremadamente malo Es un objeto... Sin más Au Au Worth it ¿Corazones? What? Worth it, tío De hecho, podía haber estado guardado la... La Carriot Car, pero... Tan, tin, tan, tun ¿Puedo estar aquí en la sala secreta? No, porque es una sala pequeña A la izquierda A la derecha Lo que sea Eh... Qué putada, ¿no? Si hubiésemos guppy ¡Eh! Y ese ojo es un enemigo nuevo, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué jodido de la puta! ¿Eh? ¿Qué es eso? Pop, pop Double tap to fire Two, three, damas ¡Uh! Ah, ya, ya Este lo he pillado ya Así es así, pam, pam Y disparas como... ¡Pum! Como dos balas, ¿sabes? Está guapo High Priestess No es mala High Priestess ¿Qué me lo va a llevar? Lo utilizamos con el boss, ¿no? ¡Ah! Magician me gusta también Párate, me va a pereza dejarme cosas atrás Voy a dejar eso ahí Me encanta la música de este sitio A la búsqueda de Isaac está en top Decidme que no Ah, tiene que utilizar Hostia, que rápido es Hostia, que rápido es Aquí era de High Priestess, coño Ah Este tío tan rápido, loco Me quitó un corazón entero Dios, pero este tío tan rápido La madre que lo parió Me quería llevar el High Priestess y utilizarla aquí Pero soy gilipollas y he entrado con The Devil Así que bueno Debs 2 ya Más 4 de suerte a las lágrimas Basadas en suerte, me viene increíble esto Para el que te cuento, ¿no? Dos Diamonds Voy a utilizarla una vez ¿Y estas arañas? Coño Que se cumean ¿Qué tienes para mí? ¿Algo bueno? Vale, me sirve Vale Ni un corazón rojo tengo Si pongo una bomba aquí ¿Puedo llegar a darle a todos los fuegos? Vale Vale Uh, me estoy delincuente Está muy bien Creo que has marcado en algún lado Ahí no puedo entrar Hmm There's options Ya no me sirve de mucho Bueno, sí, en verdad sí Me llevo esto Me llevo esto ¿Y esta carta cuál es? Justice Muy buena Y si me dan suficientes bombas rompo a este pendejo Coño Gente, ¿qué tal? Vamos para hacer una boss rush Locura, ¿no? Yo creo que una boss rush es una fumada Ahora, tenemos el libro de Belial Basta que ando a daño infinito Pues no me acuerdo Ha ido a un saco Vale Eh, me faltan salas, tío Tesoro, tienda Nah, la que me falta no me interesa Yo creo No tiran esta Joder Joder, con la mano esa, tío Eh, mira las cuchillas Están todas confundidas Como Airdrop no es mala Zorra de Avilonia Nah, no voy a armar nada Epa Buah, es todo malo, eh Es todo la peste, tío Voy a llevar este Venga ya, tío Vale, me puedo arrepentir muy fuerte De haber entrado aquí, eh Me puedo arrepentir, aunque bueno, espérate Gano tier delay Y también voy a ganar daño con el libro No debería ser Mierda Salvo los hits Los hits estos random que me dan Están saliendo Los peores enemigos de inicio, eh Joder Vale Vale, un poquito Sí que gano daño Ni confirmo ni desmiento Que me puedo arrepentir De haber entrado aquí Madre mía Me está viniendo Lo peorcito, eh Vale Uy, Dios mío Casi me da Vale, muerto Un poquito más de daño Ay, qué asco de boss Vale, muerto Ahora tú No me cagues Muchas cosas rojas Por favor Que luego son un estorbo Ahí se han ido Las rojas Ojo nudo ¿Mueres? Ahí está Joder Algunas lágrimas van A la velocidad de la luz Coño Cuatro corazones Y tengo una resurrección Que puedo ocurrir O no Ese es el problema ¿Puedo ocurrir o no? Joder No veo nada Vale, muerto ¿Qué me ha dado? Creep en el suelo Como para distinguirlo ¿Sabes? Como para distinguir el creep ¿Dónde está? Coño Vale, ya voy bastante fuerte Vale, ya creo que A los que quedan Me los veo, eh A los que quedan Me los veo Hostia, cuidado Son un asco Lo que tanquea este, ¿no? ¡Me cago en Dios! ¡Me pilla! Joder ¿Me mueres? Bien ¿Ya? ¡Ah! Dintruder Dintruder Hemos perdido Mucho más No Necesitamos vida Gente Como sea Yo creo que cuando escucho El gritito ese Pienso que soy yo muriendo Y me asusto Coño No sé No sé que es el bicho dorado Este Ah, vale La madre que te parió Qué guapo Qué guapo Qué guapo Tío La madre que te parió Vale 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 Este voz tendría que ser fácil ¿No? Ah, que está cambiado También Que me está tirando dientes Vale La madre que me parió Eh, vida Gracias Madros La cantidad de voces Nuevos que hay ¿Esto qué es? Suelta Bueno Puedo gastarme todo el dinero aquí Un mierdón Uh, he visto un The Sun Experimental Pío Que me ha quitado Tier delay Me cago en la puta ¿Tengo disparo doble? Ah, no Es que tengo el ¿Cómo se llama? Tier drop ese, ¿no? ¿Cómo se llama? Eye drop Joder Buena sala esta, eh Joder Me quiero morir, tío Durísimo Durísimo, eh Estamos Oh Bueno, este voz es fácil Estamos En la shit Estamos En la fucking shit Lo veo Ay, señor Necesito un par de corazones De alma, tío Para sentirme un poquito Más tranquilo Ahí no pondrás Si entró en muero Eh, no me vale para nada Este tío Vale Vale Oscuridad No Corazón rojo Corazón rojo, tío Eh, rocas marcadas Ok Rocas marcadas Rocas marcadas Rocas marcadas No hay ni una, eh Un poquito Un poquito de suerte Un corazón negro Que me ha dado Repentance Never forget No sé qué ha hecho, eh No sé qué ha hecho Ay, señor Ay, señor De mi vida Lo que acabo de Dogear No sé ni cómo lo he hecho Vale No te puedo creer Dios Qué absoluta Putísima suerte ¿No? Y no sé No sé para qué hago esto Porque ya no me vale de nada La llave Este tío Vale He hecho esto Solo para perder Los corazones Que acabo de ganar ¿No? Bien Qué salvada, tío Las gafas de visión De rayos X Que hemos pillado En la En la voz race Ah, no Si al final voy a perder Todos los corazones Eh Soy enano Hostia Cómo voy a matar Yo al boss Este tío Joder Está daño aquí Hostia Xeol Eh Ni de coña Bajo Xeol Ni de coña It's life Suicide King Family Man Blue Bomber Oman's Strike Pokimans It's burning In the basement Shadow Baby Vale Gente, soy un cagao Doble Por no coger Los dos de Guppy Y arriesgarme A resucitar O no Y por no bajar A Xeol Pero que va, gente Me he cagao vivo Me he cagao vivo, tío Qué duro Qué duro es este juego, eh Se ha endurecido Tanto el juego Con los mods que tengo No tiene sentido No tiene sentido En fin Deja tu like, ¿vale? Chao